Va metiendo para Romero, va, pasó, a ver qué pasa, centro para atrás, sí, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol González! ¡Gol! ¡Gol! ¿Mistre? Solito recibió González por adentro, señores, para poner el primero. Casi cuatro minutos. sorprende Mitre, está ganando el equipo santiagreño 1-0 aquí en Tucumán un mal control de Diarte le posibilita a Mitre con Romero tirado sobre la derecha ir hasta el fondo, ganó muy bien le termina ganando a López centro atrás control de Dani González y González lo quemó al medio a Santi atención con Lucas Landa que cabecea muy bien bueno, se viene Tapia está Rosales también llega Rosales gol 25 casi 26 minutos suelto, libre el 10 solito para cabecear ganó Mitre 2-0 en Tucumán con una libertad llamativa le gana Herrera el centro están los dos uno contra uno Rosales le pasa por detrás a Herrera el 5-6 no a mano defender una pelota parada y te distraes tiene la pelota Rosales la metió para González viene Juárez por adentro viene Peixerano González le dio Romero gol de Mitre a los 34 el tercero lo hizo Romero lo hizo la bestia señores ya esto no es sorpresa está ganando Mitre 3-0 aquí en Tucumán no, esto ya es un batacazo monumental la jugada la inicia González y va a buscar toca y va a buscar y recibe con cierta libertad Sansotre no llega a tiempo hay un rebote corto de Peixerano vuelve a quedarle a González así de simple el 11 que está haciendo despliegue descomunal Peixerano no controla bien en realidad el tiro de González no es centro es tiro arco que salía se viene Romero y va Romero por el cuarto va Romero sigue Romero por el cuarto Romero golazo goooooooool goooooool 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 a los 13 minutos la bestia sí pateó como una bestia la clavó arriba señores mitra 6 mitra 4 San Martín 0 todo se inicia de un gran quite en la mitad de la cancha de Fioravanti y después directo atacarlo directo por el centro había dicho Ricchetti entre los centrales se metió la bestia del gol superó a Romero con el cuerpo a Peixerano ya en velocidad y un zurdazo que rompe el arco travesaño y cuando pica adentro el 9 de un tremendo partido entre otros el 9 y después la bestia se metió